Hola amigas y amigos, bienvenido a Solución. En este tema vamos a hablar de las diferentes, este... Diríamos, este... materiales para la... Plomería, ¿no? Para la interacción de agua, ¿no? Otra cosa también para que no se den engañado, ¿no? Porque una cosa es que usemos estos materiales, ¿no? Otra cosa es esto, otra cosa es esto, ¿no? Y otra cosa es esto, ¿no? Y esto que yo no estoy acá, faltaría otro más, ¿no? Pues yo tengo acá más o menos que estos son los que más he usado, ¿no? Entonces si tú no, estos son los mejores que existen. ¡Son buenos! ¡Claro que son buenos! No voy a decir que no. Pero hay que mantener una línea, ¿no? Porque a veces dicen, no, estos nuestros fusión son los mejores, ¿sí? Entonces yo voy a... Hay un comentario de un amigo, de un seguidor, que se llama William Luna. Muy bueno. Por lo que veo, yo no lo conozco al señor William Luna, pero muy buen comentario que aporta. ¿No? Eso me gusta a mí, ¿no? Sé que es un plomero de muchos años, este señor William Luna. Porque él dice que después de muchos años volvió a trabajar a la plomería, ¿no? Y él dice que se sorprendió, ¿no? Porque ahora dice que ya no son plomeros, sino instalador de tubería. Y es la verdad, instalador de tubería, ¿no? Dice, y por ejemplo, ya no son ayudantes, sino oficial, el manejo de termofusora. Y es así, porque ahora a ellos les ven como que es un buen oficio manejar un sartén caliente, digamos. Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Hay que conocer los materiales. Yo les decía, porque yo me he encontrado con unos problemas acá, en un lugar acá, terrible. Yo les decía una cosa. Me encontré con esto, ¿no? Acá está bien, está bien, está bien la instalación, todo bárbaro. ¿No? Pero esto, no se le puede meter cualquier flexible. No te le puede meter este flexible. ¡No! No porque la rosca no... No, no entra casi la rosca acá, porque es diferente, tiene que ser metálica. Tiene que ser como esta. ¿No? Si es metálico, tiene que ser metálico como esta. ¿No? Lo flexible. Tiene que estar fácil. No tiene que estar presionado porque rompe la rosca. Entonces ellos, ¿qué hacen esto? ¿Qué hacen? ¿No? Le meten, este, pegamento. Y se le termina rompiendo el plástico acá adentro. Se le termina rompiendo. Vos le haces acá y no sale porque está pegado. Sellado. Entonces vos le tenés que romper, cuando le sucede esto, usted tiene que agarrar el codo, diríamos. Lo llevo a otro codo acá. Romper, que se rompe, se le va a romper. Romper, yo le rompo, por ejemplo, el pedazo de plástico, le rompo a los pedazos, todo el pedazo de plástico que hay adentro. ¿Me entienden? Me pasó acá en un flexible en un bidet. Me pasó en la lluvia. Es terrible. Es terrible. Bueno, esos son detalles que hay que saber. ¿No? No le puedes meter cualquier flexible. Esta es otra marca, mirá. Pero esta es fácil. Porque es la misma rosca metálica. ¿Sí? Eso hay que saber. En realidad, es bueno esto. ¿Sí? También es bueno. Este también es muy bueno. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? ¿Sabes la diferencia? Que en este está obligado a comprar flexible carísimo. Carísimo. Y en otro lado, que también es bueno lo visible. Pero no es para esto. No es para esto. ¿Me entienden? Porque usted vuelve a meter teflon a esto acá y pierde todo. Se empieza a perder. Entonces le mete pegamento. Va a empeorar el asunto. Entonces esto es caro. Yo, la verdad, siempre voy a cuestionar que esto es caro al divino botón. Porque... Y me decía William Luna. William Luna. Decía en un comentario. Que empezaron a usar esto, por ejemplo. Empezaron esto. Y allá se lo obtruida a él también. Se ve que a estos plomero. No sabe quién es, viste. Se lo obtruyó. Lo calentó demasiado. Y se... Es como que es más blando este material. Y se... Se cierra. Le he pasado mucho. Ya no hay un misterio de todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le cortaron. Y le hicieron rosca. Empezó con termofusión y terminaron la rosca. ¿Me entendés? Si vas a hacer termofusión, haces todo termofusión. Todo tiene que hacer termofusión. Termofusión. No le puede después. Ah, le voy a meter rosca después. Entonces es una ensalada que hacen. ¿Me entiendes? A eso es lo que yo voy. No es crítica. Si no... Entonces... La... La... El oficio de plomero... Es solucionar. Solucionar el problema. No empeorar. Queridos amigos. Así que... Yo por eso les digo yo... Esto. Vamos, yo muestro acá. Lo que usamos acá en Argentina. Estas dos marcas. Estas dos clases. Va con su respectiva rosca, ¿no? Va con rosca metálica. ¿No? Esto lleva esto. Estaba obligado a seguir la línea cara. ¿No? Esto sí. Así. Todo termofusión. ¿No? Ahora este sí. Puede ser. Este sí porque es todo plástico. Esto es bueno. Este es polimex. Muy bueno. Yo me gusta porque es económico. Y muy bueno. Y esto puede entrar acá. Con lo mismo polimex. ¿Vio? Entra fácil. Porque es de la... Rosca plástica. ¿Vio? Entra fácil. Se rosca fácil esto acá. ¿No? No es como el otro que no se rosca. Porque esto es metálico el otro. Y... Y pasa eso. Y bueno. En lo flexible. Siempre lleva teflón de alta densidad. No más. No lleva pegamento. Porque me... Pasa esto. Le meten... Tenés que romperlo. Se te rompe. Porque no puedes sacar. El flexible se rompe con el tiempo. Y ahí hay que sacarlo. No, amigo. Así que esto es lo que... Los materiales que generalmente se usan. ¿No? Si a usted le pasa eso. Esto también, por ejemplo, es muy bueno. Es lo más barretta que hay. Lo más económico. Pero haciéndolo bien es muy bueno. Y es muy económico. Hay que hacer bien la rosca. Y sellarlo. Bien. Y queda muy bueno. Bueno. Yo he visto. Imagínese. El agua. Veinte años. Yo lo rompí de acá. ¿Sabes con quién estaba hecho las instalaciones de agua? Con caños de luz de estos. Miren para abusarlo. Miren. De estos caños de luz. Que hay acá. Con estos caños de luz. Estaba hecho el agua. Y hacía veinte años que lo hicieron. Uno italiano. La primera vez que veo yo eso. Caños de luz. De tres cuartos. De media. De agua. Le pusieron pegamento. Todo. Y funcionaba. Mira como digo yo. Los italianos. Después de veinte años yo lo rompí. No es que se anduvo mal. Si no porque rompí la pared. Y bueno. En fin. Así que amigos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les sirva la sugerencia.